¡Hola, hola! Pues vamos a empezar a prepararles su desayuno a Noah. Aquí tengo a Danita que me va a estar ayudando, así que vamos a empezar. Vamos a prepararles hoy unas tostadas francesas, así que vamos a empezar agregando aquí el huevo, extracto de vainilla, canela, heavy cream, pero puedes usar cualquier leche. Y Danita me va a estar ayudando a mezclar. Y listo, aquí Danaya me ayudó a molerle. Ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestras tostadas francesas. Aquí ya puse a tostar pan. Vamos a empezar tostando aquí los panes. Vamos a ir agregando mantequilla a la cazuela. Y ya que embarramos nuestro pan en la mezcla que preparamos, vamos a poner ahí nuestro pan. Vamos a empezar a voltear. Y listo, ya salió. Ahora lo vamos a cortar en pedacitos. Por allá pueden escuchar a Noah. Esto ya huele riquísimo, la verdad. Vamos a empezar a agregarle aquí los cuadritos de las tostadas francesas. Vamos a agregarle aquí frambuesas, moras, arándanos, y también le voy a estar agregando unas fresitas por aquí. Así que es el desayuno de Noah. Vamos a agregarle un poquitito de miel aquí en sus tostadas francesas. Vamos a darle su rico desayuno por acá. ¡Yam! Agrega tu tenedor. Mira, Asira. Muy bien. ¿Te gustan? ¿Te gustan, mi amor? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Me puedes hacer ojitos? Asira. ¡Ay, mi bebé! Vean, pues, Noah, ya le tuve que agregar más pan porque, ven, ya se acabó toda la frutita. ¿Está rico, mi amor? ¿Sí? Y, pues, Noah, ya terminó. Se comió todo. Decibirro no vio esta fresa. A ver, vamos a ver. Noah. Mira. Mira, quedó una fresa. Noah, bebé. Quedó una fresa. No la había visto. ¡Niam, niam! Está con los pertes. Todo el día está comiendo. ¡Guau! Se comió todo. Muy bien. ¡Gracias!